Rosario, por favor Me taco time de mierda, men No, ¿cuál taco time? No te hacen tus mamás, wey, acá va a empezar Ahí está, wey Ya voy a meter mi primer paquete, wey Esperame, espera, que se me borre el taco, wey Que se me borre el taco Ah, bueno Esperame, 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 esperame Sácase usted, acá, a ver, esperame A ver, vamos a ver ¿Qué cartas le toca a Sun Sun? A ver, ya ahora sí, ya, dale, dale, dale Mira, el puto marranito es el, ¿saleo? El robotito, wey A ver, a ver, ¿qué cartas le toca a Sun Sun? A ver Dale click, pues Ahí está, estoy dando Todas las clases, todas las clases Es bueno eso, por lo menos No me sale nada en el puto Street, a ver A ver, ya A ver, ya A ver, sigue, sigue Pura basura, wey Abre el otro paquete ya Otro, otro, sí, a la verga, otro No mames, wey Una caquita, wey Una caquita, caquita Ahí me salieron más, mira Robocito A ver, vamos a ver, vamos a ver Ok, lo voy a ver a la que sigue, wey En lo que tú miras eso, ¿ok? Ok, va, tú dale rápido nomás porque hay un delay de 10 segundos, wey Ok, ok, ok A ver, ¿qué cartas le toca a Sun Sun? A ver Ah, la verdad, tiene una legendaria, wey ¿Una legendaria? No mames, ¿cuál? Pero es basura No, 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 le salió una púrpura, perdón, pero es basura Ahorita me salió otra púrpura, wey Dice, maestra del dolor Cada vez que un espíritu refringe daño, restaura la misma que te haga el saludo de tu héroe A ver Me vaya a dar una ¿Qué pasó tu string? ¿Se petó? ¿Se petó? A ver No, no, no Otra basura, men Jajajaja, está que toque basura, es por ahora, eh Por gracias, mamón, ¿neta? Pero igual lo puedes cambiar por maná Y para qué puto lo quiero por maná, wey Espérame, wey, que voy a apagar el pinche Maná de dios No, no apague No apague el play, wey, aguanta, wey Que se descargue el Dying Light El Dying Light ya se descargó, wey, el Dying Light ya está listo Se dieron contra, una épica Una épica, una épica Pero basura es también Ni pedo, wey A ver A ver Me salió una rara, dice Ismael Rosario Tú haces el Play 4 con captura de pantalla, ¿no? No, wey Con la capturadora Lo tienes conectado desde tu captura Oh A ver Mira, mientras salen las cartas, estoy que me agarro un huevo, men Aparte su arco Mira, rara, un robotín Épica Oh, pura basura La única buena es la del guerrero, eh La de doncella y escudera, wey Oh, mame, wey Épica, me salió una rara Ah, la verga, pero cómo, o sea, cómo es eso posible, Lusa Esta me cuesta 12 de mana, wey Ahorita vas a ver, wey, ahí te te voy a enseñar, wey Abre, abre, queremos ver qué cartas salen, wey Ok, wey, ahí está Pura basura, wey Bueno, eh Está bien, está más o menos, wey El lag, el lag es del Tuntún, que no es mío, eh Oh, diseñó el legendario, men Cuesta menos Uyuyuyuy, gigante Está chida esa, wey Nunca la uso, pero está chida Wey, puras pinches No, no, no hay nada que diga Épica Vale, verga Sería un cague de risa si no te sale ninguna, wey No, wey, le pido mi dinero para atrás a Blizzle, a la verga Le digo, fue mi hijo el que lo pidió a la verga, wey Rara Bueno, esa carta que salió del robot, de 5, 3, 3, es muy buena, eh Ok Para la salud Está muy buena, mire, se está bien Este va a salvar a veces A ver A ver A ver, que te... Oh La mierda, pero bueno ¿Cuáles son las chingonas, wey? Supuestamente Es depende, es, por ejemplo Es depende de con clase de juegas, pues Yo juego más Hunter y Maga, wey Rara Oh, está buena, la otra es el robot ese Ok Y el Fulminamago Goblin también es bueno Si lo mezclas con un robot Pura caca, quítale esto Pura caca, quítale No, está bien, está bien, está bien No, di la verdad, wey, Monseca El jeti mecánico El jeti mecánico es bueno Y también el que te salió del triturado Ese, men El E4-3 es bueno, men Saludos a toda la banda Mierda, men Chatarroñero, men Está bien, está bien, está bien Tiene que salir algo bueno, wey Tiene que salir algunas cartas para Maga No, para Maga está que te sale bien Para Maga, wey Ah, bueno, es lo que más usado Para que hagas el Nekamago, men Dice rara, rara, rara Jajaja Real, real Epic Legendary Vamos a ver Epica Epica, wey, a huevo Una epica, wey Que no sepa Y es para Maga, wey Este, ya tienes Ya tienes Ya tienes Tuntum Para armar una Maga mecánica, wey Con eso sí ganas, eh Si, será Si, sí Ya después de sucederlo también, ¿no? Como va, no? Ah, wey, wey Mira, una de doradita, maestra del dolor, güey. ¡Oh! ¿Qué te haces? ¡Uy! ¿Legendaria? ¡Pero basura, men! ¡Nah, vete a la virgue! No, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú, güey. ¡No seas mamón! La misma épica, güey. ¡Legendaria! ¡Uy! Me salió una legendaria, güey. ¡Te va a salir, güey! ¡Te va a salir, güey! ¡Te va a salir, güey! ¡Te va a salir! ¡Más malo que sí, cabrón! No, ya tienes para un mazo mega mecánica, eh. Mega mecánica. Mecánica maga. Espérame, güey. Te falta más. ¿Tienes que manden algo de tu madre? ¡Ah, la verga! ¿Qué te salió? ¡Uy! Esta es buena, güey. ¿Cuál, güey? ¿La legendaria? ¡Cada vez este adversario! ¡Cada vez esta adversario! ¡Cada vez esta adversario! ¡Sí! Se deja de 6-6. Esta es buena, güey. ¡Sí, sí, 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 sí! A ver, a ver. Buena, tuntún, eh. Al fin de salir una. Esa es buena, güey. ¡Rara! ¡Rara! ¡Venda, güey! ¡Venda, güey! ¡Venda, güey! ¡Venda, güey! ¡Venda, güey! ¡Rara! ¡Está buena, está buena! ¡Rara, güey! ¡No mames! Hasta ahora tienes parado la Meca Maga, eh. Hasta ahorita, eh. La Meca Maga, güey. Si te sale el Dr. Boon, si te sale el Dr. Boon, ya vas a romper culos, güey. ¡Guerrero! ¡Drujo! ¿Y el Dr. Boon cómo se llama? ¿Si se llama Dr. Boon? Ajá. En inglés se llama Dr. Boon. No sé cómo era puesto en Latinoamérica, güey. Ahí está, güey. Mira el... Son tomadores. ¡Épica! ¡Épica, güey! Me salió otra épica, güey. ¡Una mierda! ¡Épica! La puedes cambiar por maná, güey. Y con el maná puedes craftear otras cartas poderosas, güey. ¡Ah, bueno! ¡Épica! ¡Boo! Me salieron dos épicas, güey. Hasta ahorita sé que tiene buenas... Tiene buenas cartas para Maga y para Hunter, güey. Bueno, son los que sé jugar. Para Paladín, no sé. Ahí la gente del chat te puede decir, pero... Para... ¡Uy! ¡Oh! ¡Rara! ¡Oh! ¡Legendaria! Oh, está bien, hice el Murloc, eh. Me salió una legendaria de Paladín, güey. ¡Hala! ¡Dos, huevón! ¡Hala, mierda! ¡Chaman y todas las clases! ¡Golens! ¡Ese golem de mierda yo lo quiero, men! ¡El golem celestial, güey! ¡Yo no lo tengo, eh! ¡No! ¡El golem tuntún que te salió! ¡El celestial te va a dar un chingo, güey! ¡Ah, la mierda! ¡Le salió al paladín! Si está en tu mano, cada vez que un esbirro aleado muere, obtiene más uno de ataque. ¡Pura mierda! ¡Pero está bien! ¡Jejejeje! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, puchiquiarros! ¡Ah! Todas las clases. Bien, bien, bien. Tiene buenas cartas, tiene buenas cartas, Antonio. Solamente tú te estás emocionando, güey, porque yo no sé ni qué pedo. ¡Ah! Es que hay cartas que no tengo. Por ejemplo, la celestial, esa yo la quiero, men. Y no me sale, o... ¿Y no la puedes comprar o craftear? Craftear creo que sí, pero necesito como 1.600 de mana y tengo... 800 ahorita. A ver, a ver. Abre, abre, abre paquetes, güey. Si, estoy abriendo. Si, está bien para sacerdote, sale buenas cartas, eh. El elegido de Belén es una buena carta, esa te va a ayudar bastante, güey. Está bien pro el elegido de Belén, güey. Si, ¿verdad? Si, güey. Vamos por 3 legendarias, esa vez. No, se te sale buenas cartas, Susun, eh. Ahora tienes que ver cómo lo... Cómo amas tu mazo, güey. A ver, ¿a qué te salió? Es lo que van a necesitar ayuda. Es lo que van a necesitar ayuda. Está pasando la página web y tú coges, eh. A ver. Pues sí, está bien. A ver, tú... A ver, no está mamada. No se van a ganar. Güey. No gastes... Voy a gastar $100 dólares para que valga la pena, güey. Rara. No, ya depende de ti ya, pues, ponle... Mínimo rango 15 o 14 vamos a llegar, güey. Mínimo, eh. Rara. Está con su cerebro ya ni cagando. Va a llegar al 9 o 10, eh. Güey, tú no sabes, güey, güey. Vamos a ver ahorita. Quiero que armes tu mazo y compitas contra mí, güey. Rara. No, es que eso de armarlo es un pedo. Yo no sé, güey, güey. No, te voy a dar, negro, una página web. Nada, güey. Rara. Rara, tu rata. Yo voy a jugar con mazo noob, el básico. Y vamos a ver qué tan bien usas tus mazos legendarios, güey. Para que veas el gran cambio, güey. Me salió una épica. Igual los negros que me ven también y te ven... Lo que ven en este streaming saben por Hearthstone, güey. Te van a ayudar también. Te van a decir, oh, Duxa o no, Tutuna acá, esto o lo otro, güey. Esperemos, güey. Dicen la gente que solamente tres legendarios me han salido, güey. Está bien, te faltan veinte mazos. O veinte paquetes de mierda, eh. Oh, salió una. Pura mierda, pero bueno, está bien. Si saben la misma Tuntún, lo que no saben es que esas cartas, como son épicas o raras, lo que sea, las cambian por bastante mana, güey. Y pueden sacar cartas más chingonas. Primero, güey, me salió una... Una legendaria, güey. De pícaro. Si, me han salido varias legendarias. Me han salido varias. ¡Uh! ¿Qué te salió, güeyón? Pícaro. Ah, la otra. ¿Cuánto? ¿Sabes? Lanzas un hechizo, tienes una copia y le das... Oh, se está chida, men. La del pícaro, men. ¿La legendaria? Yo no juego con el puto pícaro. No, güey. Sí, 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 güey. No mames. Un chetuntún con suerte, güey. Oh, güey, güey. Si tenga pura legendaria, no quiero ganar. Tienes un buen mazo para el pícaro, dice la gente. ¿Sí? Bueno, dice la gente que tiene un buen mazo para pícaro, eh. Pícaro y para la maga, ¿no? Sí, para el metamaga, güey. Saludos, Martín. ¿Cómo estás, viejo? Si te sale la de Valera, ganas, güey, eh. Feria, Valiria. Ahí está. Ya ve, la gente de Blizzard te está ayudando, güey. A ver si es cierto. No me emociones, pinche Dexan, no mames. Ve, y no lo que pasa, güey. Rara. ¡Oh, qué feo! Vamos por los últimos, güey, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡El ninja ogro, güey, no! ¡Oh! ¿Qué te salió? Paladín, grito de batalla. Está bien ese paladín, güey. Se va a llegar un chingo, güey. Está bien, bueno. Esas buenas cartas, eh. Hasta ahora, sé que le apuesto más a la maga. Puede decir que para el paladín tiene buenas cartas Bueno, yo no juego como pros con el pícaro, güey Maga y pícaro, ¿no? Sí Sí, dice que tiene buenas cartas para el pícaro negro Qué maripón, pícaro ¿Quién chucha se pone pícaro, güey? Ay, se oye un pícaro Pícaro es el culo, güey No sabe cuándo No, sí, hay que hacerle otra buena, güey Ay, no entiendo Ya me dieron ganas de acopar cartas, güey Qué malo Che, con tú, maldita Te salió ese del celestial, del golem celestial Esa huevada, yo lo quiero, güey Y a ti te sale la primera, güey Puro peto, güey Puta, pura mierda Ya está roñero Martillo engranado, güey Martillo engranado, güey Para paladín Esta va para el Wereful, dice que le dedico un paquete Ok, dedícasela, güey Ya se la dediqué No me dieron ni madre Ya el último sobre No Me salió una dorada, güey No, pero la legendaria que salieron es también buena Uh, me salió una legendaria, güey Que se llama Grito de batalla, destruye una bestia, güey Y si ya tiene las Ya tiene las cartas Ya solo te falta la práctica, negro Ahí está, güey, ya Ya la tenemos Y el mazo negro Ya, ya Tutun, ahí está Se animó, eh Que valga la pena Los 70 dólares que gasté, güey No, mami No, se na' valer, güey Se na' valer Ya con estos 70 dólares Vas a ir al torneo de Hearthstone, mundial A la verga Ay, la puto, Tutun Buenas cartas ¿Crees que me hagas tener una buena? No, mami, tienes buenas cartas ¿Crees que me hagas tener una buena? ¿Crees que me hagas tener una buena?